Ok, si bien en este video voy a ser simplemente yo dándole vueltas a la idea de si debes comprar ahora una GPU de Nvidia así sin saber mucho más acerca de AMD o si por el contrario te toca esperar, corresponde esperar al lanzamiento de Big Navi, la realidad es que encontrar una conclusión válida a esta pregunta es bastante más complejo de lo que parece. Así que te invito a dejar de lado cualquier fanboyismo que puedas tener, preferencia de marcas, que veas esto con mente abierta y por supuesto que dejemos también de lado la ansiedad que todos tenemos por tener nuestra nueva gráfica en las manos. Te prometo que será solamente por unos minutos a ver si logramos darle sentido a esto y luego volvemos al hype, todos. ¿Te parece? ¿Podemos? Vamos después de la intro. CDK Offers es una web donde podrás encontrar licencias de software y videojuegos a precios muy pero muy económicos. Pero como siempre mi ítem favorito que vende esta web es la licencia OM de Windows 10 Pro. Para tener tu Windows 100% legal ve al primer enlace de la descripción y haz clic en comprar ahora. En esta casilla que ves acá ingresa el código SA25 que la web nos dio para ustedes, así pagarás tan solo 12 dólares. Para pagar recomiendo hacerlo con Paypal para tu mayor tranquilidad y luego simplemente vas al centro de usuario, haces clic en tu pedido y obtienes tu clave. Ahora solo queda activarla y voilà. Ya tienes Windows 10 Pro activado y completamente legal. Si quieres aprovechar la oferta o conocer más acerca de CDK Offers te dejo los enlaces en la descripción de este video. Bien, para comenzar de una vez tenemos dos escenarios bien claros y tenemos dos potenciales decisiones. Eso es por supuesto en caso de que estés pensando en comprarte una GPU nueva porque si no... El primer escenario es, evidentemente, el lanzamiento de las RTX 3000. Ya las cartas de Nvidia están en la mesa, sabemos qué GPUs van a lanzar primero, sabemos las fechas y ya a partir de hoy conocimos incluso el performance de la RTX 3080. Además, tenemos la particularidad de que estas gráficas no solamente parece que van a tener un rendimiento espectacular, ahora comprobado con la RTX 3080, sino que además van a tener una relación precio-calidad brutal. Cosa que es, cuando menos, curiosa dada la tendencia alcista de los precios del hardware en los últimos años. Y por el otro lado tenemos a AMD con la promesa de Big Navi que por ahora es solo eso, una promesa. Lo único que conocemos de este lanzamiento es este cooler que puede gustarte o no. Yo concuerdo 100% con Jayce2Sense que el color rojo está de más y que parece una copia de la reference serie 20 de Nvidia, pero bueno, esto es un tema de gustos. Y después, salvo la fecha en que van a anunciarse, no conocemos más nada. Y esta fecha no es un dato menor, 28 de octubre, falta mes y medio para el anuncio y esto también será mucho después de que por lo menos la primera tanda de RTX ya hayan entrado al mercado y seguramente se hayan vendido también. Y entonces tenemos las dos posibles decisiones, comprar Nvidia a ciegas sin esperar por Big Navi o esperar a ver qué tiene para ofrecer AMD. Analicemos esto más a fondo comenzando por los argumentos a favor de esperar. Volvamos al tema del precio de las gráficas Nvidia y para ello te pregunto, ¿por qué si estas placas nuevas rinden tan brutalmente, los precios son, entre comillas por supuesto, tan bajos? ¿Por qué no subieron los precios como hicieron en generaciones anteriores? ¿Por benevolencia? ¿Por qué se preocupan por nuestro bolsillo? No, no lo creo. O bien fue para competir contra Big Navi porque tendrán data interna que nadie más conoce y saben que pueden competir duro. O para incentivar la compra de GPUs antes de la salida de las nuevas consolas que también van a rendir muy bien por precios muy competitivos frente a las PCs y que además también llevan componentes de AMD. Quizás el motivo del precio sea ambas cosas juntas. El tema es que definitivamente sea por una cosa o por otra, Nvidia ve a AMD como una amenaza para este lanzamiento y eso definitivamente influyó en los precios. Otro argumento para esperar es ver la historia reciente de AMD. Salvo por las GPU Vega, las placas que ha lanzado Radeon al mercado en los últimos años han sido unas bestias en precio-calidad. Y seguramente me dirás, pero bueno, ya Nvidia puso precios bajos para posiblemente competir con eso. Y sí, pero ¿y si AMD baja los precios aún más? Ya lo hicieron con la serie Navi cuando Nvidia lanzó la familia Super de GPUs y tuvieron placas muy competitivas dentro de la gama media. ¡Ojo con eso! Y por último, otro argumento para esperar es el gran ¿y qué pasa si esta vez AMD tiene algo bajo la manga que nadie se espera? Y puede competir ahora sí finalmente luego de muchos años en la gama media alta de placas de video. De nuevo, esto es algo que creo que genuinamente nadie se espera, pero si algo nos ha enseñado AMD con la salida de los Ryzen, es que con ellos todo puede ser posible. ¿Existe la posibilidad de que AMD saca algo que compita con una 3080 o incluso con una 3090? Yo honestamente lo veo muy difícil, pero el factor sorpresa está del lado de ellos, ya que Nvidia tiene las cartas echadas. Por otra parte, están los argumentos para no esperar, comenzando porque, de nuevo, falta mes y medio para el anuncio de las nuevas placas de AMD. Y de ahí a que lleguen luego al mercado y tú puedas comprar una, más aún si estás en Latinoamérica, podríamos estar hablando de dos o tres meses, si no es que más, antes de que te puedas hacer con una gráfica Big Navi. ¿Estás dispuesto a esperar tanto tiempo? Por otra parte, de nuevo, remitiéndonos a la historia, ¿cuál es la probabilidad real de que AMD compita en la gama alta de placas gráficas? Hace básicamente años que Nvidia le perdió el rastro a AMD en el rendimiento tope de gama, y como ya les dije, salvo que haya algo realmente demasiado sorpresivo, dudo que la 3080 y 3090 tengan algún tipo de competencia. Mi predicción, mi apuesta va más por el lado de que AMD va a apuntar a algo tipo la 3070, pero con alguna característica que la haga atractiva, y con precios probablemente por debajo de los ofrecidos por Nvidia, o iguales, pero con un poco mejor rendimiento. Por ende, bajo esta circunstancia, bajo esta suposición, recuerda que esto es solo una suposición, no tendría mucho sentido esperar si vas a comprar o bien una 3080 o bien una 3090. Finalmente, podemos usar acá también el argumento del stock. Si no te pones las pilas a comprar pronto, es muy probable que no consigas una gráfica Nvidia a precio de lanzamiento, ya que se agotan al toque, y empiezan a subir de precio como locas por al menos un par de meses, hasta que se regula de nuevo el stock. En cuyo caso, si no compraste rápido, tendrás de nuevo que esperar un montón para hacerte con una. Y bueno, dicho esto, ¿cuál es la respuesta correcta? La verdad es que no la hay, lo que hay son perspectivas individuales y necesidades individuales también. Yo lo que te puedo decir es lo que yo haría. Y bueno, yo en principio, si quisiera comprar una 3090, me la jugaría a comprarla ya. No creo honestamente que AMD vaya a competir en esta liga. Por otra parte, si quisiera comprar una 3080 o 3070, hay dos opciones. Primero, si yo tengo ya una placa actualmente tipo una 1060 o una RX 580, o cualquier cosa que me permita jugar sin problemas, ahí definitivamente esperaría por AMD. Trataría de calmar la ansiedad, respirar profundo, y pensar en el futuro y en lo mejor para mi bolsillo, y el rendimiento de mi PC por los años que vienen. Recuerden que las placas no se renuevan anualmente ni mensualmente, sino cada dos o tres años, y en algunos casos cada mucho más. Ahora, en el otro escenario, si no tuviera yo en este momento una placa de video, ahí me la ponen más difícil. Seguramente no importaría nada y compraría Nvidia sí o sí. Y es que gente, si al menos AMD nos hubiera dado alguna pista adicional acerca del performance que van a tener, acerca de con cuáles GPUs quieren competir. Pero sin saber nada de esto, en caso de que no tuviera una placa para jugar, no esperaría dos o tres meses para comprar ni a palos. Y dado que los precios de Nvidia son realmente buenos por el rendimiento, creo que va a ser muy difícil que termines realmente arrepintiéndote de tu compra, más allá de que Big Navi logre competir en las mismas categorías, e incluso rinda un poco más. Pero por supuesto, esta es mi postura, que no tiene ni por qué ser correcta, ni tampoco tiene que ser la tuya. Para eso está en los comentarios, y quiero leer tu opinión. Quiero que me digas si crees que hay que comprar ya mismo, si crees que hay que esperar al lanzamiento de Big Navi, y por qué. Y además, seguramente tu opinión también puede ayudar a muchas personas que estén en esta misma situación de debatirse sobre qué hacer. Así que, nada, los leo y debatamos un rato. Como siempre, si el video les gustó, ya saben lo que tienen que hacer, les dejo por acá arriba el botón de suscripción. Hagan clic aquí ahora mismo para no perderse más nunca nuestro contenido. Además, revienta ese botón de me gusta que nos ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Por último, te dejo por acá otro video que estoy seguro que te puede interesar. Te mando un abrazo enorme, mi nombre es Wayan, y nos vemos en un próximo video.